¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días. Ya la Selección Colombia se está alistando para realizar su última práctica antes del compromiso frente a Uruguay. Nos acompaña Cristian Camilo Garcés, delantero de la Selección Colombia, que muy probable sea titular en este encuentro decisivo. ¿Hay que ganar o ganar? Sí, bueno, muy buenos días para todos ustedes. La verdad que sí, hay que ganar porque todavía en los papeles se puede clasificar. Nos quedan seis puntos y hay que sacarlos. Entonces, de esos seis puntos, ¿cuál cree usted que sea el compromiso más complicado? Hay que ir paso a paso, pero Uruguay o Paraguay. Los dos, los dos equipos son muy fuertes, ya llegaron hasta la final, tienen algo, son muy fuertes y hay que sacar los puntos como sea. ¿Se ve titular otra vez? Sí, pues hay que trabajar en la última práctica que soy y se decide si voy de titular o no, pero hay que meterle mucho para volver a retomar la confianza del profe. Muchos éxitos y que el objetivo se consiga, que la clasificación. Sí, muchas gracias, Dios quiera que sí. Nos hace falta un poquitico más de definición y hay que tener más tranquilidad. Bueno, ahí estaba Camilo Garcés, goleador de la selección Colombia. El partido será mañana en el estadio de Atahualpa a las cuatro de la tarde, en el primer juego de esta cuarta jornada del campeonato suramericano que se realiza en territorio ecuatoriano. Ricardo, un feliz día.